Vivos se los llevaron, vivos los queremos, justicia, 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 just ¡No a la represión! ¡Viva los enemigos! ¡Viva los enemigos! ¡Viva los enemigos! ¡Viva los enemigos! ¡No puede sufrir! ¡No puede sufrir! ¡Exigimos justicia! ¡No puede sufrir! ¡No puede sufrir! ¡No puede sufrir! ¡Viva los enemigos! ¡Viva los enemigos! ¡Viva los enemigos! ¡No puede sufrir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos!